La banda Vámonos por ahí Dos, tres Me emborracho Porque traigo Sentimientos Porque traigo Muchas ganas De tomar Me emborracho Porque así es Como me siento Estás dichoso Sin afanes Ni pesar Mi cariño es Como el ave Como el viento Yo no debo Más que a Dios Es existir Me emborracho Porque traigo Un sentimiento Vaciladas Que son parte Donde de él Vivir El rasgueo De una lira Maltratada La que alegra La cantina Donde voy Donde voy Y mi mente De recuerdos Va abordada Para hacerme Lo borracho Que ahora soy Si señores Esta es Mi borrachera Como todas Por las causas De un querer Ya sea buena Engañosa Y embustera Por una hembra Estoy dispuesto A padecer El final se